Llegó la hora de salir a hackear el crazy, tal, que que lo quiera Una vida crazy, pensamiento crazy, estamos ready pa' salir pa' donde quieras Si tú eres loca, yo soy tu psicólogo, bebo de esto Yo soy tu autólogo, ábrelo, sírvelo y alcoholízame Que estoy loco, yo hoy quiero beber Salió todo el mundo pa' la calle La gente que está aquí solo quiere alcohol y gozadera Esta vaina es esta buena, sí J sube el vato, esta noche yo quiero bailar Tiempo crazy 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 La nena con los tacos nos firma los locos la prenda pa' afuera Órale cuate Aquí hay tomate Tremenda fiesta Estoy de remate Órale cuate Aquí hay tomate Tiempo crazy Estoy de remate Órale güey, estos pinces pendejos vienen a todo el mundo bailando en la calle con el tiempo loco Vamos a ver qué hacemos Tiempo crazy Tiempo crazy Tiempo crazy Tiempo crazy Tiempo crazy Aquí todo el mundo está loco de remate en la calle haciendo un disparate Dale volumen que el ritmo no pares, no pares, no pares, no pares aunque el mundo se acabe Mucha adrenalina, la calle está llena, todo el mundo brincando, que fue gozadera Quítate la camiseta, no pares, no pares, no pares, quítate la ropa, no pares, quítatelo todo, que no voy a parar, que el ambiente se va a calentar Tiempo crazy 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 Gracias por ver el video.